¿Saben todo bueno? ¿Será que hoy consigo pollo? ¿Será que hoy consigo leche para hacer el tetero a mi muchacho? Yo soy bolacar, yo tengo un chavo de cuatro años y estudio también y le echo bola de vida como cualquiera pero la indiferencia es lo que nos está matando ahí arriba, lo que nos está matando a los muchachos, los hijos ¿Cuántas guardias nacionales han encontrado a su hijo de frente protestando? Para que ustedes no ven imágenes por internet, aquí lo único que se ve en TV no van en la realidad que todos son indiferentes hoy en día, estamos en dictadura, en dictadura y nadie se da cuenta porque que no te deben ver ni comprar lo que tú quieres, eso es dictadura alguien se ha detenido a leer cuáles son los derechos humanos, todo, todo lo tenemos violado, todo entonces no es participación de la OEA, de la ONU, es de nosotros como venezolanos ¿Sabes cuántos extranjeros hay en esta tierra que defienden más a tu país que tú mismo que eres venezolano? Todos mis padres son extranjeros, pero aún así en esta tierra y a mí me duele y la solución no está afuera, está aquí en mi tierra, en mi país que me duele donde yo quiero que nacan mis hijos, donde yo quiero conocer a mis nietos coño, esta no es la Venezuela que yo viví cuando yo era niña, no lo era esta no es la Venezuela, entonces ¿quién? ¿quién sale a la calle? un chavo de 17 años, un chavo de 14, ahorita yo acabo de ver con mis ojos como le caí a un perdigonazo a un chavo en la cabeza, lo puedo haber matado, coño yo tengo un chavo de 4 años que voy a esperar, que crees que mi chavo de 4 años me dice mamá, tú me prometes que vamos a vivir en un país libre ¿tú crees que eso es justo? entre un chavo de 4 años me diga ¿puedo vivir en un país libre? ¿qué sabe un niño de 4 años de libertad y represión? eso es lo que vive, eso es lo que vivimos a diario, eso es la indiferencia que tiene que acabar, es esto y es primera vez en mi vida que hago un discurso dentro de un metro porque lo acabo de vivir, porque tenía miedo y hoy decidí salir, yo tenía miedo y salí y estoy temblando aquí donde me ven hablando de ustedes, porque así como está mi voz hay miles de estudiantes de afuera gritando con la misma fuerza que yo ¡consigna! porque eso es lo que somos, eso es nuestra arma, la consigna, crear conciencia y la gente indiferente, la gente aprovecha que hay marcha para que se desocupe la cola del mercado para decir puedes comprarle el inapan hoy, eso es justo, eso es lo que ustedes quieren vivir ¿hasta cuándo? una tarjeta de alimentación, alguien se ha detenido a ver cuál es la dictadura que vive Cuba es la misma, la misma puta tarjeta, es donde te van a aquí a regular qué es lo que debes consumir y qué no yo tengo derecho a consumir lo que a mí me da la gana, porque para eso yo trabajo y me lo sudo para yo ponerle el tetero a mi chavo, o es que tengo que esperar hijo, no, no hay leche, espero que consiga la leche para hacerte el tetero ¡coño, no reacciona Venezuela, pana! te están matando los muchachos, la juventud, al futuro de nosotros ¿o creen que yo no tengo padre? yo tengo padre, mi viejo que la espera nada, llevarme en flor a una tumba, porque aquí ni siquiera mal se puede hablar esto es dictadura, dictadura señores, dictadura y la gente no reacciona, la gente no reacciona salgan a la calle y ayúdenos, eso es todo gracias mi amor aplausos 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 ap aplausos ¡Suscríbete al canal!